Escuchaste estas canciones, probablemente seas mexicano. De ti no voy a poder, adiós amor, me voy de ti. The Wretched Love Snow, soy la mexicana con tremendo flow, tengo todo el control. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche. Y tú te vas jugando a enamorar, cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Pero no me acuerdo, no me acuerdo.